Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, lunes 7 de agosto del 2023. 24, 00, 37, 08, 09, 01, 13, 24, 36, 00, 00. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Gracias!